Yo tampoco estoy, yo no estoy dentro, eh Vale, bueno, ya estoy Sobrevivan sea como sea Eh, eh, eh ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? No, 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 no Aquí, aquí, aquí La del arbusto Vale, vale, vale No te muevas, eh No te muevas Tranquilo Vale, ah Tactica 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 jardinero Tactica Tactica hormiguero No te muevas, eh, que quedan pocos Esto se puede hacer Esto se puede hacer Un imprevisto ahí de repente Madre mía Esto es Tactica arbusto Técnica empleada en los años anteriores Que te escondes en los arbustos Y nadie te pida Sí, en el ghost, eh Pero ghost es que llevamos el camuflaje de este bueno Ya va, madre mía Es que era eso Eh, ha pasado uno Ha pasado uno por delante Y otro, hay otro Otro en el coche, que sí Cinco pa' cinco, eh Cinco pa' cinco, eh Vale, ya no Cuatro pa' seis Hay que vayan cayendo Hay dos que están haciendo también el camaleón, eh No, no, no Hay uno, hay uno Hay uno que está haciendo el camaleón El fin de Lines Es que no lo está haciendo Es que no lo está haciendo Está ahí el pobre solo Buscando amigos Se ha quedado, se ha quedado solo el pobrecillo Está buscando amigos que hayan ganado el camaleón con él Y parece que se ha quedado solo Tiempo ampliado Vale, 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 vale Quedamos tuyo Puede ser Tuyo De los primeros camaleones que nos salgan bien, eh A la primera vez que hemos entrado Venga, a buscar partidas Infectado Camaleón de repente Vamos a ver, vamos a ver No hables muy alto A ver si no nos sale bien No, es que es verdad Es que luego a los cien segundos Alguien se une y nos jode un poquito Venga Pensando en positivo no pasa, que genial Venga, venga Piensa, piensa en positivo Queda un minuto Un minuto y treinta Ya han pasado tres cuartos de tiempo Ha pasado ya Por aquí no pasa nadie No pasa nadie Tú mira, tú mira el mapa Mira el mapa y mira los círculos Rojos Es que están al lado Sí, 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 sí Lo he visto Lo he visto Voy a enfocar un poco más hacia arriba No enfoques, no enfoques Que luego te van a enfocar a ti la cara Ya verás Madre mía, como me enfoques la cara Como te enfoques la cara Ya verás Un minutillo, va Un minutillo Nos puede salir de este camaleón Madre mía, está ahí Le ven, le ven, ¿no? Sí, sí, sí Ha pasado, ha pasado Ha pasado, pero Hay uno en la ambulancia Había uno encima de la ambulancia Ya, te lo he visto Espérate que ahora se puede unir uno Que nos va a joder Ya verdad Que no se una nadie, eh Por favor Treinta segundos Venga Es que lo peor no es eso Venga, treinta segundos Lo peor es que se une Aparece como en el callejón Y le infectan Y otros dos minutos Espera Espera Que quedan veinte segundos A los cinco segundos A los cinco segundos Nos vamos saltando por ahí Sí, sí, sí Venga Venga Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Ahora Vamos 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 Se ha quedado uno Todo flipando Mirando Por donde salíamos De repente Estamos enfrente Estoy en piedra de pará Dice ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se ha acojonado el tío ZOMBIE APOCALYPSE Subtitulado por Jnkoil